He aquí, esta es la tercera vez que estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré una carga, pues no busco lo que es vuestro, sino a vosotros. Porque los hijos no tienen responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. El tema del día de hoy es siete pretextos más comunes de por qué la gente decide no comenzar a ahorrar. Este es tu programa Finanzas con Fe, el cual se transmite todos los miércoles a las nueve de la mañana, hora del Centro de México, de manera comprometida, de manera puntual, para ayudarte a cambiar tus pensamientos, para que así puedas cambiar tu manera de vivir. Quiero volver a repetir esta cita bíblica que viene en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 14. Porque el Señor es muy claro. Las finanzas perfectas vienen de Cristo. Las finanzas perfectas vienen de la palabra de Dios. El gurú sobre gurús es el maestro. El problema es que si tú no conoces de ello, no es porque el Señor no lo haya enseñado, es porque tú no lo has buscado, es porque tú no has anhelado ese conocimiento como Salomón que decía, yo prefiero sabiduría que oro. Así que hoy te voy a hablar de esos siete pretextos comunes por los cuales las personas no ahorran y te lo voy a fundamentar con la palabra de Dios y por qué tienes que hacerlo. Muchos dicen amo a Dios, pero solamente lo dicen de palabras hacia afuera, porque si yo te preguntara cómo me puedes demostrar que amas a Dios, demuéstramelo financieramente. Una de las preguntas que yo te haría es muéstrame cuánto tienes ahorrado hasta este momento. Personas que conozco de cuarenta y cinco, cuarenta, treinta y cinco, cincuenta, cincuenta y cinco me dicen, nunca lo he hecho, Gabriel, apenas lo voy a comenzar a hacer. No me digas que amas a Cristo, demuestra que verdaderamente amas a Cristo y si el Señor te habla de ahorro, ahorra. Si el Señor te habla de liberarte de deudas, libérate de deudas. Y si el Señor te habla de hacer un presupuesto, hace un presupuesto. Y si el Señor te habla de no gastes en cosas que no debes de comprar, que no cubren necesidades. Si no solo lujos, si no deseos y si no esclavitudes que tienes marcadas en tu vida. No lo hagas. Así que nuevamente te quiero repetir esta cita del Señor que nos dice muy claro. Que tus hijos no escogieron ser hijos, tú escogiste ser padre. Y la ley de orden es que tú atesoras para ellos y si construyes un patrimonio es para ellos y no es compromiso de tus hijos que ellos tengan que ver por papá y por mamá cuando lleguen adultos mayores. Honrarás a tu padre y a tu madre y honrar a tu padre y a tu madre es recordarlos, recordar lo que han hecho por ti, recordar que te dieron la vida, que fueron herramienta, que fueron un instrumento para que tú estuvieras aquí. Pero la palabra de Dios, los mandamientos de la ley de Dios no dicen mantendrás a tu padre y a tu madre. No dicen honrar a tu padre y a tu madre significa mantener a tu padre y a tu madre. No, 50 por ciento de las personas consideran que es responsabilidad de sus hijos mantenerlos cuando lleguen a la edad futura. No te equivoques, no te confundas porque dices amar a Cristo, pero verdaderamente no lo amas cuando lo demuestras en testimonio. Una persona católica queremos dar testimonios de la buena nueva, lo podemos hacer con nuestro testimonio financiero. Líbrate de deudas, haz un presupuesto, ahorra, invierte, guarda en el verano para cuando llegue el invierno. En el verano es cuando tienes la posibilidad de salir. Aquí estamos en Canadá, puedes salir a las calles en verano y ves los parques llenos y ves las playas llenas. Y en el invierno no puedes salir cuando hay montañas de nieve. Probablemente te tienes que reservar de ir a trabajar unos días y suspenden las actividades porque no hay metro, no hay tren. Así como se paró un día el tren cuando venía de la escuela hacia acá y me aventé como cuatro horas y media para llegar a mi casa. Tuve que caminar en un buen trayecto. Ve a la hormiga perezoso y lo vamos a corroborar con citas bíblicas. He aquí. Y esta es la tercera vez que estoy preparado para ir a vosotros y no os seré una carga. Pues no busco lo que es vuestro. Los busco a ustedes. No busco lo que es tuyo. Lo que es tuyo es la responsabilidad de trabajar, generar riqueza, paz, tranquilidad financiera para que te dejes encontrar por el Señor. Nadie puede gozar del plan completo que Dios tiene para su vida si no tiene tranquilidad financiera. Si hoy tuvieras tranquilidad total financiera y te dijera vete una hora a postrar, a hincarte frente al rey de reyes, frente a tu creador. Me dirías estás loco y quién me va a pagar esa hora y cómo le voy a dar de comer a mi familia y cómo voy a mantener a cuatro hijas y cómo voy a. Si no tienes tranquilidad financiera, es muy probable que no tengas esa tranquilidad para poder escuchar al Señor que no viene por lo que te corresponde a ti. Viene por ti, quiere entrar en tu corazón, no en las actividades. En todos lados está el Señor, pero aquí no lo dice muy claro. Primero, no busco lo que es vuestro, sino a vosotros, porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, para todos aquellos que dicen que el 50, para ese 50 por ciento de la sociedad que dice que sus hijos son los responsables de mantenerlos cuando lleguen a una edad futura. Te digo que no está siguiendo la palabra del Señor. Los hijos, nuevamente te lo repito, no tienen responsabilidad de atesorar, de mantener, de dar. Si los das, es porque lo quieres. Oye, para mis padres tengo esto, es porque lo quieres. La responsabilidad desde el padre. Si no viene una ley de desorden, porque hijo mantiene a papá y después él se está acabando el recurso que podría ser utilizado para él en su futuro. Yo y posteriormente tus hijos también van a hacer lo mismo y viene una ley de desorden y el desorden genera pobreza. El orden genera prosperidad, abundancia, riqueza. Porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. Ahí te va. Segunda cita bíblica. Proverbios capítulo 13, versículo 22. Proverbio 13. El hombre bueno, el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos. Está hablando de hasta los nietos y habla en herencia, en valores, porque las cosas que tú hagas pasarán de generación en generación y muchas veces una cadena se cortará hasta una séptima, una octava, una novena, una décima generación. Un día estaba en una charla con una tía que es sumamente católica, sumamente preparada y decía. Pasará tiempo para que puedas cortar esa cadena, para que no puedas seguir repitiendo los mismos patrones. El hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos. ¿Sabes cuál es una manera de dejarle una herencia a tus hijos? Que hoy comiences a ahorrar y que cuando ellos lleguen a su edad, donde no donde puedan, porque en teoría nunca vamos a poder, siempre va a haber gastos por naturaleza. El día que tú sepas que su edad compromiso, yo pondría 22 años para una edad compromiso donde ellos tienen que estar ahorrando 3000 pesos mensuales a sus 45, 50 años. Los niños jamás tendrían problemas económicos si lo ahorran a través de interés compuesto. Pero la herencia que tú les vas a dejar es, hay personas que me decían. Gabriel, quiero presentarle esto a mis hijos. ¿Tú ya lo haces el ahorro? No, entonces yo no me voy a ver con tu hijo. Si tú no lo haces, tú no le vas a poder transmitir a tu hijo y a los jóvenes de 25 para atrás. Yo no voy a buscar convencerlos. Porque yo ya pasé por esa edad. Y si yo aprendí a ahorrar, fue por ver a mi madre guardar bajo el colchón en el banco. Luego guardaba en unos cajones que tenía en el negocio. Los iba guardando en carpetas y luego de ese dinero que guardaba en carpetas lo llevaba al banco. Del banco era donde iba generando su ahorro. Pero yo aprendí que se multiplicaba a través de interés compuesto. Entonces mi herencia sí lo aprendí por testimonio porque la mayoría de la gente no ahorra. Pero es, ¿qué pasa si yo como testimonio le muestro a mi hijo? Mira hijo, en 7, 8 años, 10 años he juntado esto. A partir de los 22 años, si tú vas a seguir viviendo en mi casa, el único compromiso que quiero que hagas y no va a ser conmigo sino contigo mismo, pero lo tengo que ver, es que sigas pagándote a ti mismo. Y estarás dejando la herencia porque tu hijo jamás se va a tener que preocupar de temas económicos. Porque eso le va a crear una estructura, le va a crear un orden. Le estás enseñando como herencia pagarle a la persona más importante del mundo. Y el Señor dice, muy claro. Ahí te va otra cita bíblica. Ve, mira a la hormiga perezoso, observa sus caminos y sé sabio, la cual sin tener jefe, ni oficial, ni señor, preparen el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. Recoge en la cosecha, habla de su futuro yo, en el momento que probablemente no puedes trabajar, en el momento que no puedes generar. Porque lo hiciste como la hormiga que guardó todas esas hojitas, todas esas ramas, todo eso que va a ser alimento. Lo preparó para cuando llegara el invierno no tuviera que estar trabajando todavía, incluso con la espalda enferma, incluso con una enfermedad que no le permite trabajar, pero que tiene que salir a trabajar, aunque no pueda, porque no hubo una preparación anterior. Así que, no me digas, es que no puedo ahorrar, la vida está muy cara, todo está muy caro. No, hoy te voy a hablar de siete pretextos. Las personas abajo de la línea, avientan pretextos, avientan excusas y echan culpas. Es que papá nunca me enseñó. Ok, a mí tampoco me lo enseñaron, lo vi por testimonio de mi mamá a guardar, pero después me empecé a preparar en temas de finanzas. Sí, pero eso tú lo haces, Gabriel. Cualquier persona, independientemente de lo que te dediques, tendrías que leer un libro mínimo de finanzas. Pretexto número uno. El próximo mes comienzo. ¿Y qué crees? A la única persona que engañas cuando le dices el próximo mes comienzo, es a ti mismo. Las personas mediocres comienzan mañana. Las personas mediocres postergan, mañana lo hago, próximo lunes, próximo mes, próximo año, próxima estación, próximo trimestre, próximo cuatrimestre. Las personas de una mentalidad de pobreza dejan las cosas importantes para mañana. ¿Qué cambiará de ahorita a mañana que pueda ser esa transformación que te haga verdaderamente comenzar en un mes? Los gastos van a desaparecer, ¿no? Y habrá nuevos gastos. Las personas exitosas, dice Robert Kiyosaki, Kiyosaki, actúan hoy. Y hay una frase que dice, el mejor momento para actuar fue hace 10 o 20 años. El segundo mejor momento para actuar es hoy. No me digas, no puedo ahorrar, mejor dime que no es como tu prioridad tu futuro yo. Mejor dime, no es mi prioridad mi persona, no es mi prioridad seguir la palabra de Dios, no es mi prioridad ser obediente. Y por eso seguirás trabajando para perseguir la chuleta, como dicen por ahí. Y trabajas para perseguir la chuleta, ¿sabes por qué? Porque el dinero no llega a ti. ¿Y sabes por qué? Porque no eres obediente. Porque si tuvieras buena administración de dinero y en ello incluye tener ahorro, el Señor prosperaría más en tu vida. Porque el Señor es bueno, el Señor es fiel, y el Señor te envía las cantidades que necesitas, que no te tienes que preocupar como las aves del cielo. Incluso te ayuda a cubrir caprichos y tus necesidades como algo básico. Así es el Señor. Pero eso pasa con las personas que actúan. Imagínate que el Señor hubiera dicho 30 años, no, todavía no ha llegado mi hora, déjame preparar otros dos años, otros cuatro años, otros seis años, otros diez años. Sabía cuándo llegaba su hora y en ese momento actuó de manera inmediata, no esperó para mañana y actuó todos los días y probablemente sí tuvo ciertas dudas cuando estaba casi llegando a la crucifixión. ¿Tuvo dolor? Sí, todo se lo pasó. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué me has abandonado? También sintió el abandono del Señor, del Señor, Dios Padre, como ser humano. Y muchas personas lo primero que hacen es tocar su ahorro cuando sienten dolor de algo, que algo les falta. Vivimos en una mentalidad de pobreza donde dice Jarbeck que las personas decían empezar mañana porque piensan que va a haber un mañana y no se dan cuenta que lo único que tenemos el día de hoy es el hoy, es el presente, el pasado ya se fue, el futuro todavía no llega y lo único que tenemos es el hoy. Segundo pretexto, las personas que echan pretextos, culpas o excusas, personas fracasadas. Las personas exitosas son personas con compromiso, personas con responsabilidad, personas con sentido de pertenencia, que saben que este proyecto les pertenece, que saben que esta meta, que este objetivo les pertenece y sí, sí, lo van a lograr. No me sobra dinero para ahorrar, no importa cuánto ganes, no importa cómo administras lo que ganas. Una persona que gana 5 mil pesos puede llegar con tranquilidad financiera a su futuro yo, no una persona que gana probablemente 300, 500 mil pesos y dirás, ¿es más fácil? Sí, sería más fácil para la de 500 mil pesos, pero ¿qué crees? Que muchas veces las que administran mucho mejor sin importar el nivel de ingresos son las que tienen la posibilidad más grande de llegar tranquilos financieramente en su edad futuro. Si hoy dices, no me sobra, jamás te va a sobrar. Tú eres el que tienes que hacer que te sobre. Por eso utilizamos el orden de estas tres palabras sumamente importante. Ingreso, ahorro y después gasto. Primero genera el ingreso. Después no gastes. Primero ahorra. Primero envía la cuenta, la cantidad que tienes que enviar para pagarte a ti mismo y después empiezas a gastar. Si ganas 10, te quitas uno, te quedan nueve. Pero ese peso, generándolo en un proyecto, un sistema de ahorro, escríbeme al 33-32-01-14-30. Te lo prometo. Si dices, yo te hago la explicación y si lo quieres hacer con alguien más, lo haces. Lo que me importa es mi misión. Ayuda a las personas a que verdaderamente puedan. Vivo apasionado por esto. ¿Qué porcentaje de la población necesita tener un ahorro? 100% de la población. Sí o sí. Jamás te vas a arrepentir de ahorrar, pero sí te vas a arrepentir de no haberlo hecho. Jamás te vas a ver arrepentido de haber ahorrado un peso más. Jamás nadie se va a quebrar por ahorrar, pero sí van a estar quebrados por no hacerlo. ¿Va? Entonces, ¿cuándo te va a sobrar? Jamás. Lo que tienes que hacer es tomar la decisión de automatizar, aplicar el quítame lo que me lo gasto, que se te descuente de tus cuentas para que de manera automática tú empieces a ahorrar esa cantidad que necesitas ahorrar para llevar ese proyecto a un correcto futuro yo. Número 3. Mentalidad de fracaso. Me gusta disfrutar el presente. ¿Y qué tal si no llego al próximo mes? ¿Qué tal si no vivo hasta mis 60 años? ¿Qué tal si no vivo a mis 70 años? ¿Qué tal si? Y la pregunta es ¿qué tal si sí? ¿Y qué tal si sí llegas tú a vivir 90 años, 95, 97, 99? ¿Te has puesto a pensar cuánto necesitas tener en tu futuro yo? Multiplica el gasto mensual que necesitas. Te voy a poner un promedio 20,000 pesos para luz, agua, teléfono, salida, restaurantes, probablemente si tienes nietos sacarlos a pasear. 20,000 es una cantidad. 20,000 por 12 son 240,000 por 20 son 4,800,000. Te hago la pregunta ¿cuánto dinero tienes ahorrado ahorita de esos 4,800,000 para vivir con 20,000 pesos de los 60 a los 80? ¿Quieres un ejercicio? Divide esa cantidad 4,800,000 entre 60 años que es la cantidad la edad tope a la que deberías de llegar ya con esa cantidad menos tu edad si tienes 40 años te faltan 20 años divide 4,800,000 entre 20 tendrías que estar ahorrando a partir de hoy 240,000 pesos anuales entre 12 y 20,000 pesos mensuales y tú dirás si no tengo para ahorrar 5,000 6,000 pesos ¿cómo quieres que ahorre? No importa empieza con 3,000 pesos empieza con 100 pesos diarios empieza con 2,000 pesos mensuales 33, 32, 01, 14, 30 escríbenos al número y te prometo que tu vida va a cambiar para siempre ¿va? vamos al siguiente pretexto ah no las personas que dicen me gusta disfrutar del presente puedes disfrutar de la vida y también de tu fondo de tranquilidad puedes seguir saliendo puedes seguir disfrutando probablemente vas a dejar de consumir alguna bebida que incluso te va a bajar la azúcar que consumías porque ya no vas a tomar refresco vas a pedir pura agua pero te vas a empezar a ahorrar una cantidad que te seguirá permitiendo disfrutar el presente pero mucho mejor aún si Dios te permite llegar a un futuro yo también te va a permitir llegar a un futuro yo sin una enfermedad sin un con tranquilidad financiera para poder seguir disfrutando porque a los 60 años no creo que tengas las mismas fuerzas físicas que tienes ahorita tus 40, 45 si tú crees que sí pues está bien probablemente eres de los que te crees Dios y que crees que nunca te va a pasar absolutamente nada te pido que te hagas consciente en esto para que disfrutes el presente pero también empieces a formar tu fondo de tranquilidad número 4 tengo muchas deudas los malos hábitos solo crean más deudas inicia un plan de pagos para liquidarlas y cuando lo hagas puedes empezar a ahorrar más de lo que ya comenzaste a ahorrar si tú tienes deuda el mejor consejo que te puedo dar para empezar a cambiar tu mentalidad de pobreza en la mentalidad de riqueza es empieza a ahorrar ¿cuándo? hoy aunque tenga deudas Gabriel empieza a ahorrar hoy si tu mente tu subconsciente solamente está centrada en pagar deudas en lo que tú te centras se expande entonces tu mente está concentrada solamente en pagar deudas si tú empiezas a ahorrar el 10% de tu ingreso mensual y le dices al banco permíteme ya no tengo los 4 mil pesos que te paga mensualmente a partir de hoy tengo nada más 2 mil 500 te vas a tardar más en liquidar tu deuda eso te dirá el banco inconscientemente tu cerebro va a empezar a captar que te empezaste a pagar 1 mil 500 2 mil pesos mensuales le estás diciendo a tu cerebro yo estoy tomando control de mi propia vida me he empezado a pagar a mí mismo porque soy más importante incluso que el banco incluso que mis acreedores entonces tu mente subconsciente va a hacer que tu mundo exterior empiece a actuar de manera distinta como genero mayores ingresos como genero mayores utilidades como puedo pedir un aumento pedirás ese aumento ya estarás ahorrando y además estarás pagando esa cantidad extra a esa deuda hace mes y medio empecé con una chava que me decía es que estoy endeudada hasta el tope pero si no lo hago ya tengo 38 años tengo que hacerlo hoy tengo que empezar a ahorrar hoy tengo que porque si no lo hago sé que ya no lo voy a hacer tengo que comenzar a hacerlo hoy para empezar a generar esa esa ese hábito a mi cabeza que le dice soy la persona más importante de este lugar hábito número 5 no te vas a llevar nada a la tumpa la esperanza de vida cada vez es más larga así es que es probable que sigas utilizando dinero si no te vas a llevar absolutamente nada a la tumba pero y qué tal si llegas a heredar una cantidad como dice el señor los ricos dejan herencia a los hijos de sus hijos los ricos dejan ya se levantaron por aquí las pequeñas pero bueno seguimos nosotros transmitiendo en vivo número 6 me lo merezco no confundas darte un gusto con derrochar dinero que podrías ahorrar Gabriel es que fui me encontré una pantalla de 10 mil pesos me la dieron en 5 mil pesos entonces me ahorré 5 mil pesos no es cierto si no estaba programado en tu presupuesto gastaste con descuento en vez de haber gastado 10 mil pesos gastaste 5 mil pesos menos pero según lo que vemos en tus números es que gastaste con descuento 5 mil pesos todavía que no estaban programados dentro de tu presupuesto deja de vivir en el estado me lo merezco claro que mereces vivir pero mereces una vida con prosperidad con abundancia no con una una vida esclava una vida mediocre que viva atada a las deudas una vida mediocre que no le permita jamás tener paz y tranquilidad de que hay un fondo que te da esa paz y esa tranquilidad y número 7 ahorrar es para los codos dicen por ahí algunas personas justificándose poniendo pretextos personas que te puedes ir ya te lo he dicho personas abajo de la línea personas fracasadas no confundas tener buenos hábitos con tacañería una persona que ahorra planea presupuesto y tiene tranquilidad si yo ahorro pero también disfruto también voy a lugares que me gusta comer con mi familia también viajo con mi familia también salgo con mi familia soy ahorrativo no tacaño no guardo y acumulo para todo el tiempo decir es que si me pasa algo si me pasa algo aquellas personas que tienen 85 89 95 años y que no gastan absolutamente ni un peso porque creen que se lo van a llevar a la tumba y porque creen que si lo gastan lo están despilfarrando aquellas personas que piensan que van a llevar el ataúd atrás de ellos jóvenes ya te lo dije el mejor momento para ahorrar era hace 10 20 años cuando tenías 20 25 años ya no lo hiciste transmíteselo a tus hijos deja herencia a los hijos de tus hijos transmítelo para ellos como a través de tu testimonio Gabriel pero yo no he ahorrado hasta ahorita no invites todavía a tus hijos 3 4 5 años primero hazlo tú y después invitamos a tus hijos les enseñas tu estado de cuenta y les dices mira hijo lo que yo no hice y te lo dejo como enseñanza porque te amo porque te amo y se lo dices por testimonio no por palabras así que jóvenes termino con esta cita bíblica espero que haya hecho conciencia ahí te va tesoro precioso y aceite ahí en la casa del sabio pero el necio el que todo lo espilfarra el que todo lo gasta todo lo disipa para mí es increíble ver que las personas tienen un ingreso de 10 pesos y en el mes gastan 15 como Gabriel eso no se puede se llaman tarjetas de crédito y la tarjeta de crédito no es una añadidura a tu ingreso es una parte de tu ingreso si tú ganas 10 y traes tarjeta de crédito sigues ganando los mismos 10 no quiere decir que si te dieron un crédito de 5 ganas 15 ganas los mismos 10 nada más que la tarjeta de crédito debería ser una herramienta eso lo hemos visto en otros temas con mucho gusto desde ahorita te hago la invitación taller de finanzas bíblicas comenzamos en noviembre llego con todo el points de todo lo que he aprendido aquí en Canadá a mostrártelo no lo hemos anunciado escríbele a Pau 33 32 01 14 30 inscríbete hoy va a ser un cupo muy limitado quiero que sean muy cerrados los grupos porque quiero transmitir la información concreta a cada una de las personas que estén en ese taller familia comunidad de Valora Radio te recuerdo que si tú cambias tus pensamientos cambiarás tu realidad gracias a Dios por este programa gracias a Lupita Venegas a Meche a Lalo Ariel a todas las personas que hacen posible que esta transmisión pueda llegar a muchos lugares como dice Lupita Venegas la revolución del amor lo que yo pongo en mi granito arena es lo que vengo preparándome desde hace ya 14 años bueno 13 años que acaba de cubrir GCR pero ya llevaba un año dos años llevo 15 años preparándome en este tema lo conozco por experiencia lo he vivido por experiencia funciona el ahorro ¿a quién? al 100% sin temor a equivocarme porque no son palabras mías es palabra de Cristo te dejé 4 o 5 cintas bíblicas el día de ahora donde el Señor nos corrobora el gurú de gurús que el ahorro no es para mañana el ahorro es para hoy cambio mi manera de pensar y cambiaré mi manera de vivir para siempre